¿Cómo estás? ¿Tu opinión del partido? Bueno, creo que un excelente partido, ratificando lo que hicimos en el primero. Creo que el grupo muy contento por el resultado, porque creo que hicimos las cosas muy bien. Tuvimos siempre el control del partido. Se trabajó muy bien, con paciencia, con calma, hasta que se abrió el marcador y ahí ya le tomaron la medida al partido. Sí, claro. Sabíamos que Costa Rica jugaba con línea de 5, que el partido se tenía que tener mucha paciencia, estar tranquilos. Y bueno, creo que cuando hicimos el primer gol se pudo abrir el marcador. ¿Creían que este 3 a 0 era lo que necesitaba este equipo para agarrar un poco más confianza con el marcador? Bueno, no. Creo que el equipo tiene confianza. El equipo cree, le cree al profe. Cada vez creo que estamos mejor y ya de cara pensando en Brasil. En lo personal, ¿cómo se sintió? Contento, feliz, siempre de aportar mi granito de arena siempre en la cancha. Gracias. Una opinión, ¿ah? ¿Opinión de qué? Del partido. Ah, bien. Feliz. Contento porque clasificamos a la siguiente ronda. Dimos un paso más y bueno, yo creo que todavía falta mucho. 3 a 0, el equipo agarrará más confianza con el marcador, pero el equipo se ve demasiado feliz juntos, conectándose todos. Sí, estamos muy bien. Yo dije, ahora allí, que es mucho más fácil cuando tienes jugadores al lado de mucha calidad, que quieren jugar siempre y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de jugar muchos. ¿Tres asistencias y tres goles de cabeza tiene esta selección? Sí, bien, bien, bien. Contento porque he podido ayudar para que el equipo juegue bien, muestre un buen fútbol y todavía falta lo más complicado. ¿Cómo te adquiere la gente, no? Los que ingresaron también entran conectados en este equipo. Pues no hay uno que desentone. Sí, muy bien. Yo creo que todos los 26 que hay, todos están para que puedan jugar. Eso quiere decir que estamos todos enchufados, enfocados y eso cuando un grupo quiere ganar cosas, eso es súper importante. ¿Cómo te adquiere la gente, no? ¿Cómo te adquiere la gente cuando saliste? ¿Cómo te quiere? Sí, es un cariño mutuo. Intento darlo todo también por esta selección y por ellos aquí también que vienen a vernos jugar. Creo que hacen un esfuerzo grande por estar aquí y pagaron una entrada, así que intento darlo todo por eso. ¿Ustedes hablan de ser primero o segundo? ¿Ustedes les importa eso? Ya estamos en la siguiente ronda. Ya tenemos estos cuatro días para pensar en eso. Afortunadamente se dio el resultado, que es lo más importante. Después, obviamente, contento por el gol, pero hoy los tres puntos fueron, yo creo que, vitales. No solamente por la clasificación, sino de la manera en que se dio. Oye, Dariso, estabas buscando el gol, en el primer tiempo ya tenías dos oportunidades, hasta que después ya lo encontraste. Sí, sí. Se ha trabajado muchísimo en pelota parada o buscar la pelota con el juego aéreo que tenemos. Bueno, hoy tuve la oportunidad, John, también de estar ahí cerca también. Lucho también tuvo una chance. En el partido pasado, perdón, tanto Jefferson como Daniel. Entonces, hemos hecho mucho énfasis en prestarle atención a estos detalles, porque la Copa América sabemos que es muy, muy competitiva. Y abrir un partido o viniendo desde ahí, siempre es gratificante, porque después podemos hacer Colombia. ¿Biena Vincent? ¿Cómo lo ven? Nada. En Brasil, súper difícil. Ahora intentar descansar, disfrutar un poco también la victoria, porque no es fácil ganar en la Copa. Ustedes han visto que está muy, muy parejo. Todas las selecciones hacen un gran trabajo desde la parte física. Y pensar en Brasil también, hacer los ajustes pertinentes, porque yo creo que no va a ser el mismo partido que jugamos en Barranquilla, por todo lo que se está viviendo, el momento de ellos también. Y nada, nosotros intentar ser Colombia. ¿Salió todo como lo planificaron hoy? Sí, trabajamos para esto. Era hacer un gol, abrir el juego y empezar a jugar con eso, con los espacios. Y después, cuando somos Colombia, tenemos muchas chances. Muy bien, muy feliz y agradecido con él. Y bueno, con Jonsito también, que estuvimos ahí hablando del penalti. Qué bueno que me hayan dado la confianza. Le agradezco mucho, él sabe que lo aprecia. Y el que le toque, va a hacerlo bien. Ya sabíamos que iba a ser complicado, pero no imposible. Estamos preparados todos para situaciones como esas. ¿Tres goles de Junior en el centenario? ¿Qué ya se acerca? No, no, yo siempre le deseo lo mejor a Junior. Ojalá les vaya muy bien, sé que les va a ir bien. Ellos están obteniendo un proceso bueno con el profe Arturo. Ojalá sigan de esa misma manera. Sé que van a ser un gran papel. Y bueno, siempre soy un hincha más cuando ellos están jugando. Les deseo lo mejor. ¿Cómo en este momento de la selección, con este invicto, tres goles de cabeza, tres pases de James, ahora mismo empieza a subirse la efervescencia por este equipo? ¿Cómo manejar esa emoción de cara a lo que viene? No, igual, igual. Nosotros tenemos que ir paso a paso, estar tranquilos, con mente, digamos que fría, porque sabemos que no hemos ganado nada. Tenemos que seguir con los pies sobre la tierra. Son dos partidos buenos. Se clasificó, se logró el objetivo, que era el primero. Tenemos que seguir preparándonos de esta misma manera, para lo que se viene y descansar, que también es muy importante, hermano. Gracias.